No, no, no... No, no, no... Hoy nos ponemos por errores... Si, afuera, la vuelta, la vuelta... Lo hicimos todos... Igual, prepárense, porque todos... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Dónde fue! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien! 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 Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien!